¡Golvimos! Nuevamente con la gente que va a acertar a dos cosas chéveres por el departamento, por el Tolema. Hoy les traigo un vergajo que eso nunca lo ven, ese no se ve siempre así. Hoy traigo un vergajo que dice que eso, mejor dicho, nunca lo ven, pero aparece en la foto de portada, de periódicos, de revistas, que es que mejor dicho es el que tiene un ojo de águila, ¿cómo será que cazó una buena periodista? O sea, la tiene ya, cazada y todo. Y ellos me dijeron que eso le tocó filmar cuando era el conflicto y ahora le toca filmar el post-conflicto. Mejor dicho, vamos a hablar con el doctor Don Juan Carlos Escuad, ¿cierto que así es? Don Tamalio, se alegría verlo, don Tamalio. ¿Cómo va la cosa? Muy bien, gracias a Dios, excelente. ¿Juicioso la vida? Sí, siempre he sido juicioso. El doctor Don Juan Carlos es experto en jetografías, jetografías profesional, ¿qué llaman? Sí, fotografías, reporterías, gráficas, fotoperiodismo, como lo quieras llamar, don Tamalio. Sólo tiene varias cosas. ¿Usted es Ibaguereño, cierto? Yo soy Ibaguereño. ¿En dónde? Ibaguereño, Tolimense. ¿En qué barrio? Ah, yo nací en el barrio Jordán, me crie. ¿En Jordán? ¿En Jordán? ¿En Jordán? ¿En Jordán qué? ¿En Jordán qué? ¿En Jordán qué? De los más grandes, de los barrios más grandes, de los barrios más grandes. ¿En Jordán? ¿En Jordán? Sí. Bueno, ¿y usted todo el tiempo? Ay, yo voy a tomar fotos. Me fascina. Yo creo que no hay un día que no haga fotografía. Siempre tengo el dedo listo para obturar. ¿Usted va a echar dedo? Bueno, ¿y desde cuándo empezó a usted tomar las fotos? Yo empecé a tomar fotografías desde que estaba estudiando el bachillerato. ¿En dónde salió usted? Con cámaras 110 de esa época. Uh, hace rato. ¿De rato? Sí. ¿De rollo? De rollo y cámaras donde uno aprendió realmente porque le ponía pasión a este oficio, a esta profesión. Pero ya me va a contar, usted es profesional de bachiller día 11. Yo soy bachiller del Colegio Santander. ¿De Belén? De Belén, correcto. Una cosa. ¿Y estudió alguna profesión? Sí, yo estudié mercadotecnia y estudié fotografía en Estudio 5 en Bogotá. Ahí está pintado, que la tiene clara el verdad. Claro, pues, ¿cuándo usted a ver si acuerda cuándo fue la primera foto que tomó usted? Sí, claro. En la época de estudiante, estuvimos en Buenaventura, hice una muy buena foto con una cámara 110, que me gané un concurso en el colegio. Claro, ¿no? Yo ya ganaba usted plata con las fotos. Sí, pues, era un concurso de imágenes pequeñas, porque nosotros no teníamos los recursos como para hacer una ampliación en esa época. Claro, porque, oye, usted en esa época no es como ahora que los guámbitos, porque hay muchos guámbitos que no conocen esas cámaras. Pero que, porque ahora usted dice, ay, mándeme la foto, yo subí una vez por Instagram y esas cosas del WhatsApp, pero antes había que ir a una cosa que llamaba el cuarto oscuro. Tocaba ir al cuarto oscuro a revelar rollos. No, 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 el cuarto oscuro era para hacer imágenes. ¿Cómo se hacía ahí esa vaina? Sí, se revelaba con, sacaba uno el rollo, lo metía en un carrete y había un líquido que se llamaba el revelador, otro que le daba, neutralizaba al revelador y se metía en unos cocos y se batía por el lapso de 20, 25 minutos. El cuarto oscuro, ¿cómo veía usted todas las pendejadas? Pues, precisamente en el momento en que ya se cumplen los tiempos del revelado, puede uno prender la luz porque uno mete el negativo en un líquido neutro. Dicen que eso es como los negocios esos de las mujeres malas, que es con bombillos rojos y todo. Bombillos rojos para ampliar, era muy bella esa parte de la fotografía, hoy en día ya la tienen a un lado. Se murió esa cosa, ¿cierto? Eso es como el que lee un libro de hoja por hoja, el que lo ve así pasándola por digital, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. En esa época era, todo se hacía de una manera en donde usted una foto la repetía hasta 5 o 10 veces porque tenía que salirle buena con negativo. Entonces, usted decía, yo no puedo desperdiciar este rollo y voy a tomar una sola foto. ¿Se exigía más? Claro, se exigía uno más, la luz se la cambiaba, le cambiaba a uno el foco, le cambiaba la velocidad, el diafragma. ¿Y eso era manual? Manual completamente. O sea, ese número fue rapidito. Sí, señor. Le pegó ahí a la leche, le pegó ahí cargajito. Vale otro, y a usted, ¿eso eran otras fotos como otras temas que hacían de fotos, no como ahora? Pues realmente las épocas han cambiado y cuando yo empecé la fotografía se hacía mucha reportería gráfica, hice mucha reportería gráfica porque había muchos temas en esa época que eran frágiles a la situación del país. Como orden público, situaciones de cubrir eventos grandes. Entonces, hoy en día, como hasta el año 2000, 2004, se empezó a bajar el tema de la reportería de guerra y se están haciendo otras cosas. ¿A usted le tocó ir a esas tomas guerrilleras con los secuestros de policía llenos de huecos a esas tomadas? Muchísimas, Tomás, guerrilleras cubrí. Fue muy triste decir... No, han dicho, vea, válele golas, vamos a comerciales, usted va haciendo el tambo de ustedes que es bien tragoncito. Su esposa, doña Holguita, a mi hijo, cajo le tocaba el vídeo en los platos. Sí, yo como bastante y soy de buen apetito y como en el comer está el vídeo y no. No, usted como que la pasas comiendo, vive el comiendo. Háganle ahí el tamal. Bueno, vamos a ver cómo le quedó el tamal, don Tamalio. Ah, sos de los buenos. Y a ustedes, miren las empresas que hacen posible que esta vaina funcione y que trabajan por la región. Vean. Rápidamente, eso es así, tinga, pita la cosa. Bueno, doctor, ole, pero usted sí es... Ya, don Tamalio, eso es rápido. Don Yolguita sí tenía razón, no, usted es bien tragoncito. Bueno, vale. Sí, sí. ¿Cómo es un desayuno suyo, Auguste? No, el desayuno mío es calentado de fríjoles, tajadas, huevito frito, chocolate, queso y pancito, claro. Arepita, no. Carne frita, no, por sí. No, lo reemplaza el huevo, a veces carne frita, sí, don Tamalio. Bueno, por el vestido que va a mantener el... A la suegra, a yo me dicen ahí, lo sabiándolo, que es la suegra la que lo mantiene, Auguste. Sí, mi suegra me consiente mucho y esa es la que me da con morro. La añapa. La añapa, sí. Ole, ¿y usted cómo la da con la suegra? Muy bien. Sí, claro, excelente. ¿Es malo uno vivir con el enemigo? No, no, yo no vivo con mi suegra, pero mantengo muy pendiente de ella y ellos de nosotros. ¿Mantiene usted metido en de la suegra? Sí, yo. Qué bueno. Bueno, doctor, estábamos hablando antes de que iba a comerciales que a usted le tocaba esa vaina de las tomas guerrilleras y cosas malucas, así que le tocó, tristeza, así. Una que a usted diga, uy, me hizo llorar, pero no pude trabajar porque me hizo llorar de lo duro que estaba la cosa. Fue una toma en Puerto Saldaña, en Río Blanco. Ese día subimos con mi esposa, llegamos al sitio. Es que uno cazado llora todos los días. Llegamos al sitio y la guerrilla había quemado un poco de casitas de campesinos y todo eso. ¿Zona rural? Zona rural, porque los acusaban de colaborarles a los paramilitares. Y los paramilitares le decían que le ayudan a la guerrilla. Exactamente. Y jodieron los campesinos. Y fue muy triste ese día porque cuando llegamos había una casita muy humilde en llamas. Y al yo arrimarme a tomar una foto, empezó a salir un agente. Y en esa salió una señora que acababa de tener su bebecito. ¿Ahí en la casita? Ahí. No, lo tuvo ahí en un cafetal porque la casa estaba en llamas. Sí, claro. Seguramente se asustó y el bebé se vinculó. El niño estaba completamente desnudo con otras dos criaturas y el esposo, pero el ombliguito lo tenía colgando y asustados y nos pedían que nos ayudaran. En ese momento pues no fui capaz de obturar, no fui capaz de tomar una foto y me derribé. ¿Se ya fue el ojo? Me derribé y lo único que pudimos hacer fue en el momento es quitarme mi camisa y arropar al bebecito porque no había nada más que hacer en ese momento. Es que los momentos a uno los sacan de la profesión y no lo dejan trabajar aún. Sí, hay momentos, o sea, porque se encuentra uno con lo sensible, con ese tema humano de la persona. Rápidamente, que es que a John me contaron que a usted casi piso unas minas para andar de sapo tomando una foto. Sí, fue al principio de empezar a ejercer la reportería gráfica en la toma del Totumo, la toma guerrillera. Yo fui uno de los primeros que llegué y la guerrilla estaba saliendo, ese puesto de policía estaba destrozado y yo empecé a tomar fotos. Entonces, sin percatarme, me entré al sitio donde estaban los escombros y todo eso, el puesto de policía. Y en ese momento llega la policía y me ven tomando fotos allá adentro y me dice, sálgase de ahí. Y yo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Le decían, vengase. ¿Qué pasa? Si tomas dos fotos, no juegas. Exactamente, yo decía, yo aquí ya fue la guerrilla. Y yo salí cuando el policía me dijo, no vuelva a hacer eso. De meterse por allá sin revisar ese tema de los escombros porque los guerrilleros dejan minados las partes cuando ellos salen. Acabas de joder a la autoría. Exactamente, yo sí me percaté que había un cadáver, pero no me arrimé. Al otro día fue que me mandó a llamar el comandante de la policía, me dijo, mire lo que se salvó usted. Sí, aquí habían dejado unos explosivos y usted de milagro no los pisó. Que dejaban al lado del muerto, dejaron explosivos. Sí, sí, y en otro sitio. Usted que iba y corramos esta bomba que no deja tomar la bomba. No, no, gracias a Dios. Además estaba yo inexperto en esa época. ¿Estaba pollito? Muy pollito, sí. O sea que ahí tomaba todavía las fotos a blanco y negro. A blanco y negro y con rollo, ¿no? O sea que usted le tomó las fotos a quién, doctor? ¿A Simón Bolia? Casito. La guerra del batallero ya acá las tomó. No, mentira, señor. Él es bien jovencito. Es que las canas es el estrés de la mujer y la suegra juntas. A todas las canas. O sea, pero hablando de cosas bonitas, hablando de cosas bonitas, yo me contaron que es que a usted le toca viajar tanto. ¿Cuánto se mantiene por allá en todo? ¿Usted conoce todos los municipios del Tolima? Los 47 municipios, sitios más recónditos del Tolima. ¿Zona ruralito? Zonas rurales de cada municipio y sitios recónditos donde la gente no va. Por ejemplo, uno donde llegaron, ninguno ha ido. Por ejemplo, en San Antonio está la cascada más grande del Tolima y está en límite entre Ronsesvalle y San Antonio. Y por allá no va la gente. Esa cascada no se conocía. Es una caída de más de 120 metros hermosísima. Es que en San Antonio tiene cosas bonitas. Sí, en San Antonio. Y mujeres bonitas. Mujeres, no. Nuestro Tolima es hermosísimo. Este departamento es muy bendecido. ¿Usted tiene fotos de todas las broncas? De todas. Inclusive, el año pasado lanzamos un libro. No sé de mi adelante porque es que va a tirar la sorpresa. Ah, bueno. ¿Cuántas fotos ha tomado usted en su día? ¿De archivos que todavía tenga? Yo tengo alrededor de unos 50 mil archivos, 60 mil archivos. Muy alto. Ahí está la del director del programa cuando hacía la reportería judicial. Sí, señor. Que día la encontré y yo dije, vea, aquí está el director de Don Tamalio. Está en un evento importantísimo, histórico de la historia. Claro. Porque es que esa desmovilización de los paramilitares nunca se van a volver a ver. Yo creo que no. La desmovilización del Bloque Tolima. Del Bloque Tolima. Estaba con un comandante... El Juancho. Alias Juancho. ¿El hizo tiene una foto? Sí, es una foto. Ya se la muestra. Mentiras. Ok, de pronto. Pero es que él no era asiliador de los paracos. Era periodista. Sí, además se estaba ejerciendo y fue una foto fortuita. No, no, yo creo que la profesión y lo que uno lleva dentro es el periodismo. Me ha dicho, Tamalio, termine el Tamalio y nos va a comer las hojas. Porque no haré como otra gastará. Vamos a comerciales y al regreso le voy a contar una sorpresa. Pilas para marcar el WhatsApp. El WhatsApp de el Tamalio, usted ya lo tiene pendiente. Porque el que me haga el reporte le va a dar un premio fotográfico. La periera. Listo. Muy sabroso el Tamal. No habrá otro. No, no jodas. Nosotros lo corremos a 5 mil. A 5 mil. Y hay que ir al restaurante de Tamalio. Próximamente vamos a tener el restaurante de Tamalio para que ustedes coman Jatel Tamalio. Después hasta el domingo. Párenle golas. ¿Qué le voy contando? Buenísimo. Ahí les voy a avisar. Ya tenemos la página. Dontamalio.com para que usted haga pedidos a domiciles. Bueno, doctor. Párenle golas. ¿A usted no le gusta la zanahoria? No. Dicen que la zanahoria coge la grasa. Exactamente. Es donde se concentra la grasa. Ay, si no. Para conservar la línea. La línea curva. Pero estamos casi igual, ¿cierto? No. Bueno, sí. Es que son años de trabajo. Ya le están escuchando los botones, ¿no? Ya tengo la camisa de rombo, así. Bueno, doctor. Dijimos que amase un regalo. Sí, vamos a regalarle a nuestro... A nuestro querido público. Vale, es que yo me contaron que este vergajo, de todas las 50 y una. ¿En cuántas fotos, sacó las más bonitas paisajes del Tolima? Y hace un recorrido por todo el Tolima en un libro. ¿Se va a hacer o no a hacer? Sí. Buena cosa. Es un libro muy hermoso. Se llama Un viaje colorido por el Tolima. Es un libro que recopila imágenes de los 47 municipios de nuestro departamento. ¿Cuántas en total? Hay alrededor de unas 160 fotos. Muy bonita. La fotografía es a gran escala, donde se le da la importancia a la imagen. O sea, la imagen es la protagonista. El libro está escrito en español y en inglés y es un referencial. ¿Ai, do you speak English? ¿El libro? Dígale. El inglés y la traducción la hizo mi esposa Olga Lucía. Ah, es que ella sí sabe la inglés. Vea, este es un cariño para ustedes. ¿Eso es español? Sí, claro. Dígale igual al libro. No mentira. Puede záparlo. ¿Es el del Nevado del Tolima? Es el Nevado del Tolima. Hay que apreciarlo mientras tenga niña. Mientras tenga niña porque hoy en esta casa está acabando. La catedral. Esa canoa es en donde el mandaleno. Tenemos turismo religioso, el río, nuestro río grande, la magdalena. ¿Cuando había agua? Cuando había agua. La zona cafetera es muy importante y la parte histórica de nuestro tobima. Tiene usted su tierra, Líbano, por allá para arriba. Claro, Líbano, la tierra del café. Bueno, yo se la tengo para yo, no se la va a dar a usted. Venga, y tranquilo. Le vamos a regalar, ¿cuántos? Vamos a regalar dos libros a nuestros queridos públicos. Bueno, les paredes bolas. Puedan el celular así, tíos. Van a escribir en el WhatsApp a ese número que aparece ahí. Van a decir, un tamaño estoy viendo a Juan Carlos el fotógrafo. Le escribo desde tal barrio a donde usted esté viendo. Y quiero el libro, los dos primeros, no más. Los dos primeros. Y le voy a dar el libro para que se lleven una buena colección. Ojo, porque hay cosas que ya se van perdiendo, ¿cierto? Sí, hay muchísimas cosas que hemos perdido nosotros en el Tolima. Ahí vamos a mostrar fotos. Mientras que usted me va hablando, le voy mostrando fotos de lo que hay en el libro. Para que usted se antoje. Es visitar a nuestros municipios. Pues hoy en día es muy fácil visitar la región. El Tolima tiene muy fácil los accesos. Nosotros tenemos en el libro plasmado desde las nieves perpetuas de nuestros nevados, como el Ruiz, el Nevado del Tolima. Como también las zonas cafeteras. De nuestro norte del Tolima, del sur del Tolima. También tenemos ese gran río y hermoso que es el río Magdalena. Por ejemplo, a ustedes que estamos en sequía, miren el río Magdalena como era cuando tenía agua. Porque ahorita ya esto está seco. Sí, ahí estamos mostrando unas imágenes hermosas de nuestro río. Nuestro río grande. Paisajes. Los paisajes hermosos que usted ve por Roncesvalles y Murillo. Paisajes hermosos de arroceras, de aves, de garzas. Historia colonial. Historia, arquitectura histórica colonial en Ambalema, en Onda. Es un libro que tiene una gama de fotografías bien interesante, bien hermoso. Si a usted dicen, yo no alcancé a ganármelo con Tamalio, ¿dónde compro el libro? El libro lo pueden adquirir al 313-382-6203. ¿Otra vez? Juan Carlos Escobar. 313-382-6203. Juan Carlos Escobar. ¿Y en el Facebook alguna cosa? En el Facebook también me encuentran como Juan Carlos Escobar y ahí me pueden dejar sus mensajes. ¿La editorial? La editorial, esa es una pregunta muy importante. Nosotros logramos que una empresa de aquí, de Ibagué, de aquí del Tolima, se interesara por esa obra. Y yo vivo muy agradecido con León Gráficas, con Santiago Romero, que él fue el que me apoyó 100% para que esta obra la tuvieran los tolimenses. Allá también se puede encontrar la obra. Es una obra que yo creo que debe estar en todos los hogares. Claro, y por lo menos usted tiene la historia geográfica y visual del Tolima, la gente que quiere esta tierra, la tierra bonita del departamento. Sí, además que es un libro muy colorido, un libro de contrastes, de verdes, de azules, un libro donde usted encuentra la gente, la cultura. Muchos años también. Muchos años, exactamente. Bueno, don Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, don Tamalio, para mí es un placer haber estado aquí en este maravilloso programa. Yo también, porque es que usted para que viniera fuera un gallo. Ah, las ocupaciones de don Tamalio. Gracias a que la señora Guita lo dejó venir. Ah, sí, no, y por aquí me está acompañando y la verdad es una mujer maravillosa que me acompaña en todo este recuerdo. Indica lo contrario, la gallina. Muy bien. Yo me quedo con el doctor de Juan Carlitos y a ustedes sigan aquí en el canal de la programación. Nos vemos.